Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos que ha comentado la doctora Sánchez a todos vosotros por el interés demostrado y la asistencia a este taller o curso o jornada, llamémoslo de alguna manera. Y también agradecer al laboratorio Novartis por su colaboración, sin la cual probablemente no habría sido posible llevarlo a cabo. Bueno, también agradecer al aval de la Sociedad Valenciana de Cardiología y, bueno, sin más dilación, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, causas y comorbilidades. Como sabréis y, sobre todo, apreciaréis después de la charla, es imprescindible saber entender las causas y comorbilidades relacionadas con la insuficiencia cardíaca porque, si no es de esa manera, difícilmente vamos a conseguir el éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. A día de hoy, podemos celebrar con entusiasmo y con energía renovada el 30 aniversario de los primeros ensayos que consiguieron demostrar que con el tratamiento farmacológico éramos capaces de modificar la historia natural de nuestros pacientes con suficiencia cardíaca. Una historia natural en la que la muerte estaba anunciada y esto no es que haya dejado de ser, pero, desde luego, se ha retrasado y se ha conseguido retrasar gracias a los avances. Desde hace aquellos 30 años, en aquel ensayo consensus con el april que demostró la dimensión de mortalidad, hemos podido asistir como testigos y celebrado muchos más avances que retrocesos en el abordaje de la insuficiencia cardíaca. De manera que, a fecha de hoy, conocemos los mecanismos íntimamente implicados en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, los factores que favorecen y la empeoran, y nadie duda de que disponemos de herramientas eficaces para hacer de esta una enfermedad más prevenible y tratable, sin lugar a dudas. Hemos asistido al desarrollo de fármacos y grupos terapéuticos, al desarrollo de marcapasos, que son capaces de resincronizar aquel corazón que parece haber perdido el norte. Hemos atendido y asistimos al desarrollo del trasplante y todo lo que le rodea, la técnica, la selección del donante, todo ello mejorado, el tratamiento inmunosupresor. Y asistimos perplejos y atónitos al desarrollo e implantación cada vez con más fuerza de los dispositivos de asistencia ventricular y marcapasos y corazones artificiales. Un gran éxito entre los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Pero empezar por aquí sería como empezar la casa por el tejado. Si queremos realmente atajar el problema desde su raíz y desde su esencia, no nos quedará otro remedio que aprender a manejar las comorbilidades, las causas, los factores desencadenantes. Es la única manera de hacer un tratamiento y un abordaje eficaz desde el punto de vista del coste, del beneficio, de los costes y de todos los aspectos. Así que, sin más dilación, entramos con la etiología. La etiología hay mucha, la lista es muy larga, pero esto se puede resumir fácilmente. Si nos quitamos las causas anecdóticas extrañas de pacientes que no hemos visto nunca, como a lo mejor una enfermedad chacas, que sí, que provoca dilatación ventricular y función cardíaca, está muy lejos de nuestro entorno. Pero hay unas causas que son muy prevalentes y que merece la pena atender a ellas. Entre ellas sabemos que las causas principalmente involucradas en insuficiencia cardíaca son las miocardiopatías, las causas que dañan, que inciden en el funcionamiento y en la estructura del miocardio. Pero no son solamente esas. Influyen los trastornos del ritmo, los trastornos de la conducción, influyen los trastornos de las válvulas, el endocardio, es decir, múltiples estructuras. Y muchas veces estos trastornos incluso se intrincan, se juntan unos con otros y claramente contribuyen a que el paciente con insuficiencia cardíaca empeore. Y si no somos capaces de detectar estos factores, difícilmente vamos a atenderles correctamente. Muy sencillo. Si un paciente tiene una valvulopatía y no nos percatamos que la tiene, y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no es a lo mejor tanto IECA, beta bloqueante, biolétrico, el tratamiento es reparar la válvula. Si tiene una taquicardiomiopatía, el tratamiento es corregir la taquicardiomiopatía. Bueno, causas, estas son las muchas que hay. También hay que tener muy en cuenta que a veces esta situación se complica porque aparecen comorbilidades. Aparecen enfermedades que claramente son grandes simuladoras de insuficiencia cardíaca, como los trastornos respiratorios, la anemia, enfermedades hepáticas, renales. Y hay que saber distinguirla y tratarla adecuadamente. Bueno, las etiologías. La causa más prevalente, sin lugar a dudas, es la cardiopatía isquémica. Sabemos que la cardiopatía isquémica es la causa que más frecuentemente da lugar a insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, es decir, con fallo de la bomba. Sabemos, luego nos comentarán, que hay insuficiencias cardíacas por fallo de bomba, disfunción sistólica y otras que la fracción de eyección, la función de bomba, está conservada. Y, bueno, no es el propósito de esta reunión, pero simplemente para que ese término no se haga perderos en el seguimiento de la charla. Detectar al paciente con cardiopatía isquémica entre los pacientes con insuficiencia cardíaca a veces no es tan difícil. Simplemente atendiendo a la posibilidad pre-test, a la edad del paciente y a la coexistencia de factores de riesgo cardiovascular va a ser la clave del diagnóstico. Simplemente con eso, esa es una probabilidad, un diabético hipertenso dilipémico que se ahoga, que fácil va a ser que tenga insuficiencia cardíaca de origen de cardiopatía isquémica. Además, además de los síntomas de insuficiencia cardíaca, va a predominar la angina. El electrocardiograma va a ser una gran herramienta, nos va a ayudar a detectar alteraciones como las ondas Q y las alteraciones de la repolarización. El ecocardiograma no solamente nos va a afiliar a aquel paciente que dice, bueno, insuficiencia cardíaca fracción de eyección preservada o conservada o fracción de eyección reducida o intermedia. No solamente eso, sino que además nos va a dar orientación sobre la etiología. Y en este sentido, en la ecografía lo que vemos son alteraciones de contractilidad segmental, es decir, unas zonas que contraen de forma diferente al resto. Y claro, esto como diagnóstico está muy bien, pero esto vale para algo. ¿Vale realmente para modificar la calidad y la cantidad de vida de nuestros enfermos? Pues evidentemente sí. Si diagnosticamos la causa de cardiopatía isquémica, podemos ofrecerle al paciente un tratamiento claramente eficaz. Los beta bloqueantes no solamente nos va a ayudar a controlar la angina y aliviarla, sino que además va a reducir la mortalidad y las hospitalizaciones. Y si no fuera suficiente, además tenemos otros fármacos específicos, como pudiera ser la ivaloradina, que lo puede utilizar en pacientes que persictan en taquicardia o ritmos sin usar por encima de 70 a 10 por minuto, con eficacia confirmada en ensayos clínicos. Y también sabemos que si queremos hacer un tratamiento incluso más invasivo, tenemos la terapia de revascularización. Ya sea percutánea o quirúrgica. Y una vez más, la atención a la causa, el saber detectarla y saber qué está pasando, nos va a ayudar a seleccionar y reducir la mortalidad, ni más ni menos, en un paciente que tenía la muerte escrita en la cara. Entonces, va a reducir esa mortalidad, la causa de insuficiencia carácter, sobre todo en pacientes con enfermedades coronarias graves y fracción de lesión severamente reducida. No hay que dejar de lado otras causas muy prevalentes entre nuestros pacientes y que son muy rentables de tratar. Así, por ejemplo, las miocardiopatías tóxicas. Llamémoslas así a cuando el corazón, el paciente, se expone a un tóxico que hace un daño directo sobre el miocardio. Y entre ellos, pues tenemos etiología tan prevalente en nuestra población como el alcohol. El alcohol o la cocaína. Son sustancias que dañan el miocardio y tienen su especial interés porque son potencialmente reversibles. Un paciente de bien insuficiencia carácter franca o un ventrículo dilatado que parece que no bombea y no se va a recuperar nunca. Le evitas, le suspendes el alcohol, suspendes el tóxico y es reversible. El paciente experimenta una mejoría espectacular. Se normalizan los ventrículos, función y tamaño. Y esto es la mayoría de los casos. Especial interés merece, además, otros tóxicos como podrían ser fármacos, quimioterápicos y la radioterapia. Sabemos que sí que provoca una miocardiopatía, pero es prevenible, previsible e incluso hoy día tratable. Tenemos que hacer un hincapié, especialmente en esto de los cardiólogos, en hacer un seguimiento cercano a los pacientes que reciben tratamiento con antraciclinas, otras tuzumab u otros, y se nos insta a hacer un estudio inicial con ecocardiografía rastorácica y un seguimiento con la misma ecocardiografía rastorácica, ayudándonos de otras herramientas que también podéis utilizar vosotros y están al alcance de vuestras manos, como es el BNP o la artroponina. Para saber detestar precozmente esa difunción ventricular, porque si lo dejas evolucionar con ese tóxico encima, probablemente se te convierta al final en irreversible. Entonces, podemos llegar a tiempo. A destacar que existen tratamientos como la terrazo sana, los beta bloqueantes y los IECAS en pacientes de alto riesgo, cada vez hay más publicaciones que apuntan a su potencial utilidad en la prevención de miocardiopatía por quimioterápicos. No hay que dejar de lado tampoco ni despistarse con las enfermedades neuroendocrinas, y en especial interés merece la difunción de la glándula tiroidea, tanto por exceso como por defecto. El hiperhulipotiroidismo se hallan claramente involucradas en la génesis de insuficiencia cardíaca, tanto por daño directo provocando miocardiopatía como con la génesis de arritmias. El tratamiento de la enfermedad subyacente nuevamente supone la normalización de los síntomas y de la función ventricular, con lo cual interesa detectarla. Otras, las taquicardiopatías. ¿Qué es esto de las taquicardiopatías que la gente no es capaz de pronunciar? Bueno, la taquicardiopatía es un paciente que tiene una arritmia normalmente sostenida durante un tiempo prolongado y a una frecuencia alta, da igual supra o ventricular, pero que va a abocar al paciente a una miocardiopatía con dilatación y difunción. Pero nuevamente es reversible, y reversible es curativo. ¿Cómo? Pues tenemos herramientas para tratar la arritmia. Desde el paciente inestable con una cardioversión hasta la amiodarona como antiarrítmico. Sabemos, y ya añado, que es el único fármaco antiarrítmico que podremos utilizar en los pacientes con arritmia sin insuficiencia cardíaca como antiarrítmico. Y luego podemos controlar la frecuencia con herramientas como digosina y los beta-bloqueantes. Y adelanto, contraindicados, Verapamil y Diltiacen claramente empeoran la insuficiencia cardíaca, sobre todo por su inotropismo negativo. Y además, si no contentos con ello, podemos proponer la ablación de la arritmia, la ablación de la propia arritmia con catéterra de frecuencia o incluso del sistema de conducción. Oye, ¿que no ha controlado la arritmia? Pues en un momento dado puedo recurrir hasta quemar el nodo AV y evitar que el corazón se ponga a una frecuencia rápida. O sea, nuevamente potencialmente reversibles. Desde el punto de vista clínico, también es de potencial utilidad saber que existe insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen. Y no es una situación para nada extraña que un paciente que se somete a una cirugía o que una colecistitis recibe un fluidoterapia con alta dosis de fluidos y desencadena insuficiencia cardíaca. Hay que saber que esto puede ocurrir y saber detectarlo a tiempo para el alivio sintomático, pues cuanto antes mejor. La cardiopatía valvular. Está claro que voy a decir que las enfermedades de la válvula del corazón se asocian a insuficiencia cardíaca. Y la solución, bueno, el detectarla es relativamente fácil. El soplo se suele ir bien. Otra cosa es ya decir si el soplo es mitral, aórtico, tal. Pero detectar un soplo en un paciente que se ahoga, pues a lo mejor tampoco es tan difícil y no va a orientar mucho qué hacer con el paciente. Tenemos una herramienta, antes teníamos el fonocardiograma. Guillermo seguro que lo usó y le encantó porque es muy clásico para estas cosas y le gusta. Pero esto ya está en desuso y ha pasado el desuso gracias a la aparición del ecocardiograma que claramente nos ayuda a afiliar la valvulopatía, a estratificar el pronóstico y a plantear el tratamiento. Y así se nos indican las guías que claramente hay que hacerlo. Las reparaciones de las válvulas, pues clásicamente ha sido quirúrgica, pero cada vez asistimos más al tratamiento percutáneo, sin necesidad ni siquiera de una cirugía extracorpórea en muchos casos. Con lo cual, el avance en esto también es claro. Las comorbilidades. Las comorbilidades, si queremos hacer un tratamiento integral de la insuficiencia cardíaca, no nos queda otro remedio que atender a las comorbilidades porque existen, empeoran, perpetúan y claramente descompensan a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y no solamente esto, sino que va a interferir con los tratamientos de la insuficiencia cardíaca. Sabemos perfectamente la limitación que supone la insuficiencia renal a la hora de iniciar o progresar en un tratamiento con IECA o antagonista a los mineralocorticoides. Sabemos que, además, el tratamiento de estas comorbilidades pueden empeorar, pueden actuar como factores desencadenantes o que empeoren la insuficiencia cardíaca. Como va a ser, por ejemplo, el uso o el abuso de AINES en la gota, o la quimioterapia en el cáncer, o las glitazonas en la diabetes. De manera que aquí todos vamos a tener una importancia, todos vamos a estar implicados porque atendemos a estos pacientes y el abordaje multidisciplinar va a ser necesario para poder llevar a cabo esto. No solamente es una competencia exclusiva del cardiólogo, por lo que es evidente, lógico. Comorbilidades, ¿de qué hablamos? Pues enfermedades como la diabetes. Bueno, tener en cuenta que ningún fármaco de los que utilicemos para tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de erección reducida va a perder eficacia por el hecho de tener diabetes. No vamos a perder eficacia y el hecho de ser diabetes no nos va a modificar. Pero sí que se nos va a modificar el tratamiento de la diabetes. Tenemos que tener claro que las glitazonas están contraindicadas, que insulina, sulfoniluria, inhibidores de ADP-4, los análogos de GLP-1, son también fármacos poco seguros por su propiedad anabolizante y porque tienden a retener sodio y eso de evitar la glucosuria lleva asociado con una retención hídrica. Sin embargo, tenemos herramientas eficaces, tenemos la meformina como un fármaco que se considera de primera línea por ser eficaz y seguro entre los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y recientemente sabéis que empaglifocina se ha incluido de forma reciente en las guías con mucho poderío porque ha sido capaz en un ensayo clínico en pacientes con alto riesgo cardiovascular, no pacientes con insuficiencia cardíaca, ha sido capaz de reducir la mortalidad por todas las causas, por causa cardiovascular y reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca. De manera que se gana un puesto en las guías, como veis, con una clase de recomendación 2A y un nivel de evidencia B. La hipertensión arterial. ¿Qué os voy a contar? Pacientes que la hipertensión arterial es causa de insuficiencia cardíaca, está claro, la cardiopatía es hipertensiva, ¿no? Pero no solamente eso, sino cuántos pacientes vienen descompensados. Hay que tratar la hipertensión arterial enérgicamente para reducir la mortalidad y retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Y a ello nos estimulan las guías. ¿Con qué lo trato? Pues si la insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, el primer escalón es, si ya que hay beta bloqueantes, pues ahí va a los dos primeros escalones. El siguiente, antagonista, lo menor a los corticoides. Y más que qué hacer, muy importante, qué no hacer. También contraindicados alfabloqueantes, cuidado para el trevento de la próstata. Aquí nivel de alfabrejustasa, pues mejor. Y verapamil y dilteacen también contraindicados. Insuficiencia cardíaca aguda, todos, si habéis estado en urgencias, pues nitrato intravenoso, nitrolicerina y nitroprinsiato. Otra que está de moda, la cerropenia. Y digamos, claro, ¿cómo no va a estar implicada la cerropenia insuficiencia cardíaca? Si la cerropenia provoca anemia, la anemia provoca insuficiencia cardíaca. Sí, pero también, no solamente el hierro está involucrado en la síntesis del grupo M, también está involucrado en la síntesis de la mioglobina y, por lo tanto, con el almacenamiento de oxígeno y la captación de oxígeno en el sistema óculoesquelético. Además, está involucrado en el ciclo de CREES. En el ciclo de CREES ya lo estudiábamos, ¿no? Una principal ruta metabólica en las mitocondrias. O sea, la deficiencia de hierro va a provocar un disbalance energético y una alteración de la función mitocondrial. Y esto, sí, la teoría es muy bonito, pero esto vale para algo. Pues sí, sí que vale. Porque sabemos que los pacientes con anemia, con independencia de que tengan, con cerropenia, con independencia de que tengan anemia, van a ver reducida la posibilidad de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, es necesario atender a esta entidad de forma clara. Y, bueno, ya que si hay ferropenia, aumenta la mortalidad, si correjo la ferropenia, pues reducirá la mortalidad. Pues cada vez hay más experiencias, hay más experiencias positivas con el tratamiento con hierro intravenoso. Ojo, el oral no ha demostrado nada, no es capaz de mejorar nada. Las cantidades que tendríamos que dar de hierro oral son, vamos, ingentes. Pero con hierro intravenoso, sí. Con hierro intravenoso se ha demostrado una reducción de capacidad funcional, de una mejoría de la capacidad funcional, de la calidad de vida, y es capaz de reducir la hospitalización. Y por eso, se ha ganado su sitio en la nueva esquina de insuficiencia cardíaca con una clase de recomendación 2A y un nivel de evidencia A. El nivel de evidencia A es porque hay al menos un ensayo clínico, más de un ensayo clínico, lo ha demostrado un metanálisis. Bueno, pues esto del hierro lo demuestran dos ensayos clínicos y un metanálisis. Con lo cual, parece que hay pocas excusas para no utilizar hierro carboxomaltosa. Recientemente, además, hay experiencias aquí en la Comunidad Valenciana. El doctor Julio Núñez ha reportado experiencias muy positivas en el tratamiento con hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección conservada. ¿Esto algún beneficio de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección conservada? Casi que es inaudito. Bueno, pues aquí sí que se está empezando a demostrar también. Por último, entre estas comorbilidades, insuficiencia renal. Sabemos que riñón y corazón mantienen unas relaciones muy íntimas, coexisten y se potencian mutuamente, comparten factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión. Sabemos que el tratamiento de insuficiencia cardíaca con diuréticos y ECAS van a empeorar la función renal. Debemos monitorizarla. No vale solamente poner medicamentos. Hay que estar muy pendientes de qué pasa con el riñón. Sabemos que el riñón actúa claramente haciendo sinergias con la insuficiencia cardíaca en cuanto que, además, acumula tóxicos, se relaciona con anemia, sobrecarga de volumen. Y, además, nuestros fármacos, como digo, sina o anticoagulantes, se van a aumentar. Van a aumentar en sangre. Con lo cual, tendremos que ajustar la dosis claramente cuando consiste esta difunción renal. Por último, factores desencadenantes. Y aquí, claramente, atención primaria y enfermería están muy involucrados en la capacidad de detección de estos factores desencadenantes. Factores desencadenantes llamaríamos… Veremos que se solapan con las causas de comorbilidades. Pero el factor desencadenante sería que en la historia natural del paciente con insuficiencia cardíaca que va a baches, hay algo que le tumba, hay algo que provoca el bache. Siempre hay algo que hace que el paciente reingrese. El paciente no empeora por empeorar. Empeora porque ha pasado algo en la mayoría de los casos. Y hay que saber esos desencadenantes que actúan de forma puntual para saber evitarlos y prevenirlos. De manera que hay incluso publicaciones que aseguran que detectando y tratando a tiempo estos desencadenantes podríamos reducir hasta en dos tercios los ingresos hospitalares por insuficiencia cardíaca. Nada más y nada menos. No todo es fármaco. Es saber estar encima del paciente. De manera que, bueno, entre los factores desencadenantes lo sabéis, incumplimiento la medida higiénico-dietética, la medida general, la dieta, el alcohol, el abuso de la sal, la falta de adhesión al tratamiento farmacológico, el incumplimiento terapéutico, el abuso de fármacos que sabemos que pueden descompensar insuficiencia cardíaca, los aines, los comprimidos efervescentes, ¿qué no lo iba a decir? Los corticoides, las glitazonas que habíamos comentado, los antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos, recuerdo, la mineralona se puede usar, el resto no. Y antagonistas del calcio, los que habíamos comentado, pero para mí, y el teacén están contraindicados. Las infecciones respiratorias, bien sabemos cuántas veces ingresa un paciente debido a tener una descompensación, se ha constipado ahora en invierno, lo vamos a ver mucho, ambos, se correlacionan. De manera que se nos recomienda claramente el vacunar a nuestros pacientes de la gripe y del neumococo para prevenirlas. Otros, quizás, son menos evitables, la isquemia miocárdica, pero otros, fibración auricular, hay que detectarla, interesa cuando tomáis el pulso o cogéis la tensión, ver si el paciente está rítmico, simplemente con esa exploración es muy rentable, gratis, y eficaz. Controlar bien la tensión de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, vigilar la presencia de anemia y insuficiencia renal y el trombomolismo pulmonar. Y para resumen, esto, que es una diapositiva que lo recapitula todo lo que hemos estado hablando en la charla. ¿Qué hago ahora? Sí, muchos datos, pero ¿qué hago ahora? Pues si quiero detectar, prevenir la compensación por causas y desencadenantes y las comorbilidades, pues esto es que pedir una serie de pruebas que no son tan raras y son las que hacemos habitualmente. ¿Qué pediremos? La hemoglobina y el recuento olivocitario. Detectaremos la anemia y las infecciones. Sodio, potasio, urea, creatinina. Claro, si vamos a utilizar IECAS y diuréticos, tenemos que saber cómo está el riñón. Sabemos que tenemos que ser precocientes de cómo está interfiriendo la función hepática, la glucosa, como sabemos para tratar influye tanto en el tratamiento de la diabetes, como que además para serais quémicos, la etiología de la insuficiencia cardíaca. Perfil hipídico, por lo mismo, la TSH se nos recomienda como primera instancia siempre en el paciente que llega porque es muy rentable detectarla. Por supuesto, antes que esto, preguntarle al paciente si bebe alcohol, si consume cocaína y decirle que no fume. O sea, una historia clínica mínima. Hierro, ferritina, hemos dicho la importancia que tiene el hierro y la anemia en todo esto y el metabolismo férrico. No solamente la ferritina, los criterios van a reponer hierro en nuestro paciente. Por cierto, ya tenemos un algoritmo dentro del hospital para el tratamiento con carbóximaltosa férrica en un hospital de día se ponen 20 minutitos su dosis y para casa. Y la verdad es que los resultados son prometedores. Y bueno, el pectio de nitriurético es más que nada para el diagnóstico diferencial y para la estratificación pronóstica, no para la etiología. Ya lo comentarán. Otras causas, chagas, pues cuando sospeches, pero no de forma sistemática. Enfermedad de Fabry, bueno, bien, pero no es necesario en una primera aproximación. Radiografía de tora, principalmente insuficiencia carálica aguda para ver los signos de descompensación puede ser útil y para detectar otras enfermedades que pudieran consistir enfermedad respiratoria es cáncer. Y luego, pues el electrocardiograma, evidentemente, fibrillación auricular, crecimiento de cavidades, son, nos va a orientar alteración de la reproducción en la onda Q, signos que nos van a orientar sobre la potencial causa de insuficiencia carálica. Y bueno, sin nada más, gracias y espero que haya sido provecho. aplausos. Aplausos.